Este primero de septiembre el Consejo Supremo Electoral publicará la lista provisional de candidatos a la presidencia, diputados nacionales y el Parlamento Centroamericano. El candidato a diputado del Parlacén por el APRE, Winston Betanco, afirma que este partido no hizo ningún cambio a dicha lista que entregaron a este poder del Estado y será la misma que publicará. Presentó en su momento, en tiempo y forma, la lista de candidatos e inclusive, digamos, contamos con un bolsón, o sea, con un grupo de personas que podían, que inclusive habían llenado su ficha y que podían figurar como candidatos en caso de que hubiera la necesidad de hacer una subsanación o un cambio. En este caso, pues no la hubo. Nosotros esperamos que en términos generales, pues la lista que presentamos sea la lista que mañana salga publicada en carácter de lista preliminar de candidatos. Básicamente, lo más importante es que no hubo ninguna renuncia. Algunas, digamos, subsanaciones sí hubieron, más que todo por efecto, por ejemplo, de algunos candidatos que... La ley te permite ser, digamos, candidato por un departamento si es tu departamento de origen. Entonces, en algún momento, aunque la ley te lo permite, preferimos, por una estrategia, digamos, priorizar que los candidatos que lleváramos, alianzas por la república, aparte de ser originarios de ese departamento, también estuvieran recibiendo en ese departamento. Y el objetivo de esta estrategia, Darlin, era garantizar que los candidatos tuvieran una participación activa en la campaña. Betanco afirma que se están preparando para el inicio de la campaña electoral y que los a fondo será una limitante para todos los partidos políticos. Yo creo que esta campaña va a ser muy diferente, esta campaña va a ser muy austera por parte de todos los partidos, pero para ejecutar las acciones que tenemos planeadas, se cuenta o se tiene la capacidad para gestionar esos recursos. El inicio de la campaña electoral está previsto para el próximo 25 de septiembre. Noticias 12, Darlin Tellez.